No sé si estuviste viendo ayer un poco las noticias ¿Qué noticias? Las noticias ¿Qué noticias? Ayer Apple presentó Sí Los primeros Como Anteojos de realidad virtual Sí Lo vi ¿Lo comentaron? No, 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 no se habló O sea, pasó Pasó de esa persa Una situación histórica Histórica Y decidiste no hablar No, no, no O sea, estábamos hablando del Tetris No, quería hablar de tecnología No tenía la cámara funcionando ¿Qué querés que hable? Estábamos hablando del Tetris Está bien Fue, o sea, fue muy interesante Porque para ponerlo en perspectiva A mí fascinan esas cosas Yo soy muy ¿Te lo viste todo completito? Me lo Vi la parte final Porque lo iba a ver completo Pero era día libre Digamos Mi esposa me miró como diciendo No vas a pasar Una hora y media De la que estamos juntos Claro Mirando el Así que pasé Vi la última media hora Sí Donde se enfocaron Y después lo quita Rodríguez Claro, sí Tiempo de calidad Sí Pinter, 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 pinter Ay, Dios mío Claro Está bien Así nos divertimos Los días libres Bueno Eh, ok Entonces Estábamos viendo La presentación de Apple Con sus Con sus anteojos Sí De Que es muy interesante Porque hay una diferencia Entre realidad virtual Y realidad aumentada No sé si la conoces Pero la realidad virtual Básicamente que te metes En ese mundo En ese submundo Sí Donde todo es Como un mundo aparte Claro Donde tenés forma de un avatar Y básicamente Eso es Sí Pero la realidad aumentada Es la mezcla De la realidad virtual Por sobre la realidad Que tenés En tus ojos Es como un complemento Sería Un complemento Claro Que lo muestran Ahí en el Exacto Como que vos ves El escritorio de tu casa Y arriba del escritorio De tu casa Aparece Por realidad virtual Una pantalla Un dinosaurio Con una camiseta de boca Puede aparecer lo que quiera Claro Caminando Empezás a mezclar Sí Va a ser interesantísimo ¿Vos qué preferís? ¿Qué te gusta más? No, la realidad aumentada Me parece fascinante O sea, ¿qué sería? Esto de La verdad Más Eso me encanta Tipo que vos tengas El menú de gozo Vos imaginátelo como niño Jugando Sí O sea, toda esa cosa Que vos imaginabas Que te tiro un rayo láser Que te tiro La telaraña de Spiderman Ahora lo pudieras hacer Claro Jugando con tus amigos Claro Cada uno tendría que tener Su lente, ¿no? Sí Sí, sí Que una de las cosas Que yo le decía a mi esposa Mientras yo me iba emocionando Sí Y la frenaba y le decía Este es su momento histórico Mi amor Te lo estás perdiendo Y ella estaba como No me importa Claro, claro, claro Le digo Puedo entender que De acá esto va a ir avanzando Alguna vez tendremos Anteojos más sencillos De llevar adelante Claro Ese casco de moto Que te meten Un astronauta Eso soy Y en algún momento Será como Los lentes de contacto Claro ¿No? Te va a poner un lente de contacto Y en algún momento Será un chip Que te meterá en la cabeza Y ahí ya te metes en el chip Y ahí ya hay varios que hicieron Ya bajaron el switch Claro Pero quedémonos atarolentes El anti Quedémonos atarolentes Atarolentes Sí Entonces mientras hablábamos con eso Ella me dice algo Pero para ¿No te da miedo todo esto? Le digo No Claro Le digo Me llena de expectativas Sí Y de ahí Me puse a pensar Cada vez que aparecen como todas estas Las situaciones del futuro Sí Y que para colmo La velocidad en la que el futuro Se nos viene acercando Cada vez es más rápida Claro Siempre hay un proceso de miedo En nosotros O puede haber un proceso de expectativa Y me preguntaba eso ¿Cómo vivimos con aquellas cosas que no entendemos? ¿Cómo vivimos con aquellas cosas que nos dan miedo porque no son iguales a lo que nosotros vivimos? Y justo hoy veníamos hablando en el programa Llenándonos de la cosa linda de la nostalgia De lo que para nosotros fue el pasado Que a la vez lo que para nosotros era el pasado Para nuestros papás o nuestros abuelos era el futuro Claro Y lo que hoy nosotros vemos como normal y como entendido Yo recuerdo sentarme con mi abuela y tratar de mostrarle cómo usar el family Y recuerdo otra vez tratar de explicarles Y había como una situación aún en mis papás De esta cuestión de crítica De decir mirá la cantidad de tiempo que pasa este nene Claro Jugando a este jueguito Sí Mi mamá siempre usaba la frase Te va a volver la cabeza cuadrada Te van a quedar los ojos Claro, claro, claro O te decían alejate del televisor Ah, sí Alejate del televisor Que cuando uno mira para atrás Cada vez que vas para atrás ves tecnologías O situaciones que daban miedo a esa generación Ahora Me pregunto cuántas cosas nos perdemos Por simplemente criticar lo que está pasando en el presente o en el futuro En vez de acercarnos con curiosidad Y una de las cosas que trataba hoy de buscar en nuestro desbloquear es ¿Qué pasa si empezás a mirar el futuro de las nuevas generaciones con curiosidad y con amor? Con expectativa Porque a veces que esta lógica de que todo va para peor Y de que el pasado fue mejor Nos va destruyendo De hecho, vos sabés que hay un sociólogo No me acuerdo el nombre Es un... Bob Marley Es sueco Sí, Bob Marley Todo lo que no puede El que inventó el Tetris Ah, no era ruso Era ruso En Petro Sí, sí Él hablaba de que ese mito de que el tiempo pasado fue mejor es mentira De hecho, si lo evaluamos O sea, hace años atrás la gente moría por ciertas enfermedades que hoy tenemos ampliamente controladas Claro La expectativa de vida era mucho menor Una escasez de comida por una mala cosecha Hacía que mucha gente muriera a la vez Y él se le preguntaba entonces ¿Por qué tenemos esta idea o esta lógica de que este tiempo es peor? Y él decía, bueno, porque No es que es peor, sino que estamos más informados Antes no te dabas cuenta O no te enterabas qué pasaba en la otra punta del mundo Te enterabas tal vez lo que pasaba en la cuadra de tu casa Claro Y hasta ahí llegaba tu información A veces la sobreinformación nos pone pesimistas Sí Nos pone desde un lado más triste O desde un lado más negativo Pero qué pasa si la sobreinformación y la información que elegimos Nos llena de buenas preguntas y buena expectativa Claro Y ese era un desafío que quería traer hoy Porque pensaba de los que nos están escuchando Sí Cómo se están llevando con sus hijos y con las nuevas generaciones De hecho a la nueva generación se le ha tildado como la generación de cristal Esta generación de que parece que no se le puede decir nada Claro Y a mí me gusta siempre hablar de Bueno, qué bueno que ciertas cosas ya no se puedan decir Qué bueno que ya ciertas cosas estén bajo cuestionamiento Qué bueno que Porque el cristal para llegar a ser cristal pasó por fuego Entonces me pregunto cuántas de nuestras generaciones han pasado por fuego Y finalmente apareció esta generación que está empezando a enseñarnos Desde otro lado Ahora claro, para que la generación nueva te enseñe Tenés que entrar de una expectativa de Ok, quiero aprender Claro Y es cierto, vos me podés decir Bueno, ese Pero cómo hago Porque lo que En general ante lo desconocido Nuestra reacción siempre es el miedo Claro Generalmente lo que no entendemos Nuestra reacción siempre es Protegernos Lo que pasa es que el futuro va a pasar Va a venir querámoslo o no O sea, todo lo que estamos hablando De realidad virtual Inteligencia artificial O sea, primero que algunas cosas ya son el presente Sí Y segundo que va a suceder Sí Hablaba con mi tía que es profesora de la escuela Ajá Y yo le digo Tía, te han hecho como trabajos prácticos Con chat GPT Que es este chat que uno le pone Me dice Yo me daría cuenta No te vas a dar cuenta No te vas a dar cuenta Le digo Me dice No, bueno Digo, dame un tópico Sí Entonces me dio un tópico En el momento Digo, decime Más o menos de qué querés que hable De esto, de esto y de esto Sí Ok, entonces lo puse Me dice Bueno, pero es muy avanzado Ok Entonces agarré y le puse Le pedí al chat GPT Sí Que lo hiciera Con una persona Le puse Con una persona mediocre De más o menos esta edad Claro Y lo adaptó completamente Increíble Sí Falló un poquitito Cuando le pedí Que me pusieron Un par de errores De ortografía Porque eran muy obvios Los errores de ortografía Claro, claro, claro O sea, fueron como muy obvios Claro Pero de última Eso, hacelo vos Viste Tampoco Escribíme No, pero quería ver Hasta dónde llegaba Sí Está buenísimo Es una herramienta Que si la sabés usar Como un complemento O algo así Es espectacular Y es como todo No va a trabajar Y hablaban con esta expectativa Y digo Yo prefiero sentarme Ante el futuro Con un corazón De curiosidad Y expectativa Y cuando no lo entiendo Prefiero hacer preguntas Claro Que acá viene la clave Si te da miedo Todo lo que da miedo Cuando empezás a hacer preguntas El miedo se va perdiendo Porque el miedo crece En el silencio Claro, claro Como todo Todo lo negativo Crece en el silencio Así como La semana pasada Hablábamos de El suicidio Y hablábamos de Las enfermedades mentales Y todo lo que crece En nuestro silencio De hecho Semana pasada En la iglesia Empezamos a hablar De dinero Y empezamos a hablar De la importancia De hablar Porque parece que Todo lo negativo Va creciendo en el silencio Todo lo que Vamos ignorando Sí Bueno, esto mismo también ¿Cómo me acerco A mis hijos? ¿Cómo me acerco A esta nueva generación? Vuelvete un curioso Pero un curioso Con amor Claro Un curioso con amor Sí Desde el espacio De quien no entiende Pero decir Bueno, enseñame Claro Y qué lindo Que el futuro Nos encuentre siempre Flexible Sí Porque cómo hago Para no romperme En esta vida Volviéndome una persona Flexible Sí Cuanto más Y cómo vuelvo flexible Me voy estirando Poco a poco más Claro Como cuando estás Haciendo ejercicio Viste que empezás De a poco De a poco Conforme más Vas probándolo Más flexible Te vas volviendo Sí Y al volverte más flexible Más tiempo podés durar Más tiempo podés seguir Estirándote Sí ¿Cómo podés volverte flexible Con todo esto nuevo Que está pasando? Bueno, volvete un curioso Empezá a preguntar De a poco Y es cierto Se te va a generar Una cuestión interna Decir Lo que me están diciendo Es una tontería Bueno, pero aguantate Las ganas de decir Que es una tontería Claro Y tampoco Buscar referencias Todo el tiempo Ah, al final Esto es como Porque estás También minimizando Dejá que te expliquen Claro Empezar a preguntar Y cada vez que pregunte Vas a preguntar Claro, empezá por aquellas cosas Que te sean más fácil Y después movete Aquellas cosas Que te hacen más incómodo Claro ¿No? Claro Pero preguntaba Pensaba No sé si alguna vez Estás sentado con gente Que perspectiva En su perspectiva política Es totalmente distinta A la tuya Sí Generalmente me pasa Con la política sobre todo Pero con todos los temas Que cuando son muy apasionados Automáticamente Me cruza de vereda Sí Pero sin cruzar de vereda Sí Viste que cuando te volvés curioso Con alguien Claro Que es apasionado en algo Quieres saber por qué llegó ahí A mí me pasa que Yo tengo una posición política Pero en general Cuando me junto con otro Y empiezo a preguntarle Encuentro lógicas muy buenas Claro, claro Es decir Sí Porque no es que decir Es una cabeza Y touch No, seguramente hay cosas Que debemos aprender Claro Seguramente hay cosas Que tenemos que estar Desde ese lado Sí Te va a pasar Con el lenguaje inclusivo Uy, también Te va a pasar con el feminismo Sí O sea Cuántas cosas De la verdad de hoy Te podés volver un curioso Y vas a aprender Muchísimo Claro De hecho Cuando Jesús dijo Miren La gente de afuera Va a creer que son Que son parte de esta comunidad O va a creer que son mis hijos Cuando sean Uno Sí Y sabés Y sabés que es ser uno Porque hay una diferencia Entre la unidad Y la uniformidad La gente de este mundo Empuja por la uniformidad Que todos pensemos igual Que seas como yo Por eso se forman las grietas Claro Las grietas se forman Por la búsqueda De uniformidad Y la uniformidad Se genera en Nosotros somos los correctos Ellos son los incorrectos Y este mundo Se va dividiendo así En pedazos Por generaciones Por ideas políticas Por perspectivas de la vida Y buscamos la uniformidad Ahora Lo que Jesús dijo es No es cuando sean uniformes Sino cuando sean uno La unidad Es que todos podemos ser distintos Pero entendemos Que tenemos un mismo objetivo Claro Entonces en la unidad Nos encontramos De que pensamos distintos Pensamos distintos Como iglesias Pensamos distintos Como seres humanos Pensamos distintos Como generaciones Pero apuntamos Para un mismo lado ¿Cuál es el mismo lado? Bueno, queremos que este mundo Sea un mejor lugar Entonces seguramente Necesitamos un poco De cada uno Para que esto avance Claro Entonces, ¿qué pasaría Si te sentaras Con las generaciones Que no entendés? Y no le hablo solamente A las generaciones más grandes Le hablo a las nuevas generaciones también Porque no te pones curioso Con las generaciones anteriores Claro, está buenísimo eso Porque no entender las lógicas Porque seguramente No es que ¡Ay, yo en todo! Cabeza de tacho Es fácil Eso es lo que llaman El El complejo O el concepto Del Espantapájaros Que es como Generás un enemigo Que no existe Le pones como Toda esta personalidad Sin la tridimensionalidad De la personalidad Y lo podés atacar Claro Claro, claro O sea, si es bueno o malo Yo soy bueno O él es malo Entonces todo lo que Así como piensa de esto Debe ser mal padre Debe ser mal hijo Debe ser mal abuelo Y le pones toda esa locura Toda junta Sí Pero si le sacás Te das cuenta Que todos los seres humanos Tenemos una cantidad De cosas preciosas Entonces vas a poder aprender Claro Mi idea es Bueno ¿Qué pasa si en este mundo Y en esta vida Empiezas a hacer preguntas? Claro Porque en las preguntas En la curiosidad En el Bueno, déjame entender Un poco más Mi esposa tiene eso Mi esposa es ampliamente curiosa Y de hecho Una de las discusiones Que a veces tenemos Es que es tan curiosa Pero curiosa con pasión Claro, claro, claro Y cada vez que vos le contás algo Ella se sorprende Sí Y como siempre entra Con esta cualidad De sorprenderse Que me encanta Esa La capacidad de mantener La capacidad sorpresa ¿No? Sí Vos te vas Como emocionando Y ella te sigue preguntando Sí Y yo me veo a veces En un momento Contestando cosas Que ya no sé Claro, claro Porque como no la querés Defraudar Claro Seguís contestándole Y en un momento Vos vas a decir No doy más Claro, claro Basta No lo sé Hasta acá llegué No tengo más idea De lo que estamos hablando Claro Pero Y si vivimos con Esta capacidad De ser sorprendidos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Que el futuro Te encuentre Con flexibilidad Con capacidad sorpresa Con ganas de reírte Con ganas de aprender Un poco más Que lo que vivamos Lo vivamos con esta expectativa Por otro lado No tenemos más nada Que lo que tenemos hoy Claro Alguna vez Jesús dijo En el mundo Van a tener problemas Pero confíen Yo he vencido Me encanta Porque el concepto Tiene los tres tiempos verbales En el mundo Tendrán problemas Futuro Pero confíen Pero confíen Yo ya he vencido Yo ya he vencido Pasado Y lo interesante Es que de los tres tiempos verbales En el futuro Van a tener problemas En el pasado Yo he vencido El único tiempo verbal Que aplica a nosotros Es el presente Pero confíen Claro O sea El único que me da una orden Para hacer algo a mí Es el presente Lo que básicamente dice Del futuro no tienen control Seguramente van a tener problemas Del pasado tampoco El pasado Lo único que saben Es que yo ya vencí Y en el presente Lo único que te toca Es confiar Así que Si nos queda algo Para este presente Si nos queda algo Y una idea Para llevar adelante Es Confía Confía Y que lindo vivir Está el presente Del hoy Con la confianza De que lo único Que sabemos del pasado Es que las cosas buenas Ya Dios las manejó Y que en el futuro Aunque tendremos cosas Que no podremos manejar Podemos seguir confiando Es aquí El Fatore Le buscamos la vuelta Como cada martes Muy bien Ese muy bueno Lo van a poder encontrar Después en Youtube En un rato nada más Lo vamos a tener ya disponible Para que lo puedan Volver a ver y compartir En el canal oficial De Youtube De CBC La Voz Así que nosotros nos despedimos Gracias Ese Muchas gracias a todos Qué bueno que pudiste Salir en cámara En tu hora Así que Bueno Gracias a todos Gracias a Javier Méndez Por todo el esfuerzo hoy Con lo técnico Qué grande Javi Que por lo menos Logramos salir A lo último en cámara Igual salimos Perfecto en audio La gente de las afiliadas Ni se enteró Pero los que estaban en Youtube Igual viene también Se quedaron ahí Esperaron a que salgamos en cámara Mirando a Youtube todo el tiempo Mirando el logo Mirando el logo de Youtube Con expectativa de futuro Exactamente Tengo que confiar Nada más